En la forma como Liliana nos presenta su pequeño negocio, un carro que instaló dentro de su casa y que se transformó en la única forma de asegurar en algo, un ingreso para ella y su familia hace varios años. En ese carro yo vendo mis cosas, su boipilla, completo, papa frita. ¿Y cuánto es un día bueno antes de la pandemia, más o menos? 10, 15, sí, fin de semana, el fin de semana. ¿Cuántas luquitas entran durante el día? 3, 4 mil o nada. Hay días esta semana ya nada. Bueno, yo ahora estoy, pero muy consciente que ahora ya no va a entrar nada. Es el duro presente de una mujer de 63 años que vive al día, sin recibir pensión ni ingreso permanente y que ahora, por efecto del avance del COVID, se ve obligada a cerrar su única fuente laboral. Un ejemplo que bien se puede multiplicar por cada una de las familias vulnerables en nuestro país. La idea es la siguiente. Nosotros vamos en parejas. Una población frágil que comenzará a recibir esta ayuda. Cajas con alimentos que llegarán a 125 mil hogares, como los de Liliana. Fueron adquiridas gracias al mismo fondo con que la CPC compró desde ventiladores mecánicos hasta insumos médicos. Una ayuda que en este caso se coordinó bajo la unión de alcaldes, empresarios y el gobierno. Algo que partió este viernes en la comuna de Renca y que se comenzará a desarrollar desde la próxima semana de la misma forma, en 337 comunas a lo largo del país. A las familias más vulnerables, las familias que tienen más necesidad, que están inquilitas en el programa de familia, estamos haciéndoles este apoyo. La caja tiene 19 kilos de alimentos no perecibles que busca cubrir el consumo de un hogar por cerca de dos semanas. Algo que vendría a beneficiar a Liliana, su pareja, su hija y nieta. Parte de los hogares que pertenecen al programa familia. Es un buen regalo. Nada que decir. O sea, son cosas que sirven. Todo esto sirve. Hoy día lo que nosotros vemos son familias que requieren comer y eso ha significado que están proliferando los ollas comunes, los comedores solidarios, donde ni siquiera son familias que buscan una caja de mercadería para el medio o para la semana. Son familias que van a buscar la comida del día. Y eso queda fuera de los registros sociales, queda fuera del sistema de protección social y lo vemos acá en terreno. Mucho gusto. ¿Qué es lo cual está? Ah, pero ¿cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias. La campaña busca además que el aporte inicial se multiplique abriendo una red virtuosa, con empresarios que puedan sumar más cajas y más aportes a estas familias. Hoy día le estamos entregando las primeras 240 familias que le vamos a entregar en Chile, de 125.000. Solo renca el programa familia, tiene 820 familias que están hoy día en la peor situación, en la situación más precaria. Y lo que nosotros queremos hacer a través de siempre, que es Solidaridad e Innovación Empresarial, que las empresas, a través de sus trabajadores y sus empresarios, estén presentes. Esta ayuda, más el ingreso familiar de emergencia, es una forma de complementar esto lo antes posible para poder suplir la crisis alimentaria que pueden estar viviendo. Liliana nos cuenta que por ahora se mantendrá en casa. Siempre conectada con las noticias, sabe que no tiene muchas más posibilidades. Lo que significará que ni su puesto en la feria, ni el carro que tiene en su antejardín, abran, sin poder acceder a algún ingreso. Algo que seguramente se extenderá por cientos de familias, mientras que las medidas sanitarias impidan, muchas veces, abrir espacios de trabajo que para Liliana son vitales. Algo que ya monitorea el gobierno. Es evidente que lo que nos va a pasar en los próximos tres meses, si no hacemos control sanitario de esto y no llegamos con ayudas tempranas, es que lo que era la pobreza en Chile de 8.6% el año pasado va a aumentar a dos dígitos y por lo tanto lo que tenemos que hacer es rápidamente recuperar la curva y también lo que te decía antes, despertar espíritu colectivo. Yo creo que nos va a pasar realmente que la billetera se nos va a acabar, probablemente en 90, 120 días, todos. Entonces nosotros tenemos que reenganchar la economía. Por ahora Liliana nos dice que confía en que aportes como los que recibió en caja y otros que el Estado le entregó, como el bono COVID, le permitan seguir avanzando, sobre todo porque está muy consciente que la crisis que vivimos por estos días es realmente potente. Yo viví la recesión y la juventud no tiene idea de lo que es la recesión, no tiene idea. Yo la viví, era más joven. Aún así me recuerdo las carencias que tuvimos, el hambre que pasamos. Y yo sé que va a ser así, yo estoy convencida, convencida, no hay gobierno que aguante esto. Liliana vive hace más de 30 años en Renca. Aquí vio crecer a sus dos hijos y a sus dos nietos. Y aquí es que se mantendrá con la idea latente de abrir este carro pronto, que es la posibilidad que tiene para llevar sustento a su hogar. Ya más que a uno le dan un...